El exatlón se libró al duelo de eliminación en el circuito del Lodo, victoria para Rebeca Valentín. Hasta aquí llegó la experiencia de la indestructible Lupita Gavilanes y si te ganaste ese apodo fue por algo, porque batallaste toda la temporada. Te voy a pedir por unos segundos, brevemente, que respires profundo, sientas la energía que tienes a tu alrededor y me digas que te llevas. Perdón. Me llevo mucho más que un trofeo, me llevo mucho más que un beneficio económico. Me llevo a increíbles personas que siempre van a estar en el huequito de mi gran corazón. Aprendí de ellos muchísimo, me aportaron cosas que en alguna noche se los compartí y les agradecía y les recordaba cualidades que admiraba de cada uno de ellos y que me hicieron la persona que soy hoy en día. Sé que yo les dejo calma. Me es difícil poder decirles cuántas cualidades llevo en ellos. Somos personas muy capaces, muy fuertes, con corazón de hierro, que quizás no somos atletas olímpicos o personas que han estado en olimpiadas, pero ese coraje, esa pasión por hacer deporte, por movernos, por mantenernos siempre en constante crecimiento personal y profesional, inspira muchísimas vidas allá afuera. Y tenemos que ser conscientes de eso, ser conscientes que nos están viendo muchas personas, que podamos inspirar. Si ya pudimos inspirar por lo menos a una persona, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y agradecer siempre a Dios por esta oportunidad que se me presentó. Y nada, Fred, no tengo más que palabras de agradecimiento. La verdad, mi corazón está tranquilo. Y a pesar de que tú me pusiste ese apodo de indestructible, la verdad es que qué mejor que fuese Rebeca quien me mandara a casa. Ha llegado el momento, el agridulce momento de despedirte del equipo del contendiente. ¡Gracias! 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 ¡Es fuerte!